Un fuerte aplauso para nuestra 7ª Región Tercero y último Póngale, compadre Ahí en primera fila también vos sabéis cantando que yo le contaba Allí, Ansela, Aprizo para tener que brindar a saberlo Más igual de los ángeles Y por supuesto yo, compadre Que vino Más igual de los ángeles Ya aquí, eso es la diversión La región del Mauro y donde está la gente en el común Donde están los panos en veras oooooooo Hick, tick, 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 tick pimp, tick, 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 tick Yo, oja ¡Me voy a llevar! ¡O se vea la verga! ¡Me voy a dar a ser! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!